El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo, desde Bucaramanga para Colombia y el mundo, les presentamos dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos nuestros televidentes que empiezan con nosotros esta transmisión de Impacto con Juan Diego Rojas en el Control Master de Misión. Las redes sociales y la edición de la locución de Daniel Felipe Alvarado Velázquez y la dirección de José Velázquez Pereira, les deseamos buena noche y bienvenidos a las noticias. Aquí están los titulares. En Nariño, capturaron al hermano de alias Guacho. El ejército capturó a alias Javier, uno de los terroristas que componían en el frente de Daniel Sinisterra, disidente de las Farc. En Bucaramanga, así se dio inicio al día sin carro y día sin moto, en donde el director de tránsito da cumplimiento al decreto 037, aprobado por Luis Francisco Orques y los concejales del año 2012 y el 2016, no por este alcalde. En Barranca Bermeja, en la emergencia, por derrama de crudo del río Magdalena en la Isla 5 entre los municipios de Puerto Huich y Cantacayo, al parecer se rompió un tubo que está contaminando el Magdalena. En Turbaco, Bolívar, así fue como capturaron a este policía de tránsito y transporte. En el momento en que estaba recibiendo la mordida de un ciudadano que acusó al policía que le había retenido los papeles del carro, cuando al parecer estaba cometiendo una infracción y le estaba pidiendo 3 millones de pesos, lo que puso en conocimiento del CTI y de la fiscalía para que le dieran captura a ese policía. La revocatoria de las fotomultas fue tumbada por un juez. En los patios norte de Santander, promotores de contra las fotomultas inconformes, porque el magistrado Edgar Bernal no acató la ley 718 que establece criterios técnicos para tumbar esas fotomultas lesivas en los patios. Ante lo que se presume fue un altercado. En Sanquil, a este concejal Norberto Acevedo, su mujer le cascó, le puso el ojo colombino por una pelea de celos y de plata, y él también la agredió, por lo que los dos fueron capturados y les aplicaron el código de policía. En Bucaramanga, este par de ladrones robaron en un almacén de ropa del barrio Nuevo Sotomayor, con la modalidad del casco. En el casco se robó cuatro pantalones el miserable. En Bucaramanga, antes que sancionar a los comerciantes, la alcaldía capacitó a los documentos que deben acreditar la legalidad de su negocio con la campaña La Legalidad de la Futuro. En Bucaramanga, estas son las delincuentes, las ladronas del barrio Santander capturados por la policía. La de camisa roja es Xiomara, ala es la chiqui, hermana de Cristian Bucaramanga. Policía, buen día, policía, toda la vida. En Bucaramanga, el general Manuel Antonio Vázquez Prada homenajeó a cinco subcomisarios de esa unidad policial, que se van del servicio activo y se van a la reserva. En Florida Blanca, se incendió la buceta de la empresa Lusitania cuando transitaba por el sector del barrio San Bernardo, en Florida. En Bucaramanga, en la policlínica, funcionaria como esta fue sorprendida chateando en vez de agilizar la atención a las personas de la tercera edad que hacían cola, pero a ella poco le importaba porque era más importante robarle tiempo a su empresa por hacer lo que muchos hacen, robar, pero no atender bien. En Yondo, Antioquia, este es el cobarde que mató a su mujer, a Lady Montero, y después trató de apuñalarse para acabar con su vida, y como los cobardes, huirle a la responsabilidad. En Bucaramanga, en el día sin carro y día sin moto, algunos taxistas, no todos, siguen haciendo colectivo, quitándoles pasajeros a sus demás colegas, piden operativos y hacen paro, dizque, contra la piratería, pero son ellos los que primero hacen lo contrario. En Florida Blanca, el comandante de la policía anuncia que seguirá los operativos para controlar a los delincuentes y a los borrachitos y a aquellos que se la dan de varones y empiezan a pelear a cuchillo y a puños. Como aquí, en esta pelea, en el norte de Bucaramanga, en donde los ñeros, por vicio, en el barrio Betania, en el norte de la ciudad, tienen intranquilos a los habitantes que reclaman más patrullaje de la policía. En Bucaramanga, ese del brazo de yeso, es un moto pirata que va y se roba las motos o los cascos de otras motos. Vamos a comenzar con las noticias más importantes del día de impacto. Veamos cómo en Albán Nariño, la policía capturó, junto con el ejército, en un trabajo conjunto de inteligencia, a alias Javier, hermano de alias Guacho. Este es el momento en que es conducido este delincuente, perteneciente al mismo grupo disidente de la FARC, el frente de Daniel Sinisterra, que mató a cuatro ecuatorianos y tiene secuestrados a otros más para presionar al gobierno de que no persigan a alias Guacho y se les acaben las rutas del narcotráfico. Ya este es primo hermano de Guacho, un negrito de esos que están a buen recaudo ya de las autoridades por delincuente, por haber asesinado, matado, narcotráfico. De muchos otros delitos acusan a este delincuente la campaña militar y policial Atlas, que dio con la captura de ese delincuente. Seguimos en noticias, pero vamos a saludar a los que están en sintonía. Cuando en Colombia a esta hora son las nueve de la noche, siete minutos. Vamos a saludar a Peter Albeiro Luna en Quirón, que nos está sintonizando, a Marta Becerra, que Andrés Mauricio Reyes Serrano, Rodrigo Ruiz Puerta, a Marta Becerra ya la saludamos, a José Eduardo Rojas Gamboa, Ana Velázquez, Carlos Quintero. Conectados con las mejores noticias, dice Carlos, muchas gracias. Leo Bravo, Anita Márquez, desde Florida Blanca, Jorge Martínez Pava, también está en la sintonía, Leonardo Salazar del Club Colombian Bikers, mi amigo Leonardo, que verra que era poder saludarlo, mi hermano. Gracias por estar conectados con nosotros y por estar siempre en la sintonía de impacto. Este micrófono está por aquí, este audífono, perdón, está ahora aquí más metido que donde no debe estar. Luis Triana Márquez, Pava, también nos está sintonizando, Jairo Andrés Falcón, saludo motero, dice, y su esposa Lady, su bella esposa Lady y su hermosa hijita Sara Valentina, mi novia bonita de seis añitos, que está muy bien en el colegio, que le está yendo bien, muy bien, Sarita Valentina. También saludo para Jorge Enrique Zanabria Pena, tan buena gente, bueno, Socorro Prada, también está en la sintonía, Jorge Luis Martínez Parra, Ferney Gualdrón y Carmen Oliva Meneses. También saludo para Teo Villalba y Marta Olivares, esperamos que ya se encuentre muy bien, Teo. Bueno, vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, cómo fue que el director de tránsito le dio inicio al día sin carro y día sin moto, una cuestión que no es voluntaria de ellos, no la impuso el alcalde, la impuso fue Luis Francisco Borges, que en el año 2012, como les demostré, firmó el acuerdo 037, aprobado por la mayoría del consejo de Bucaramanga, sus compinches, sus secuaces, los concejales del año 2012 al 2016, de ese periodo, que fueron los que dicen que para proteger al medio ambiente nos impusieron día sin carro y día sin moto, imagínese usted. ¿Quiénes son esos? Pues los que no les gusta que la gente trabaje, porque piensan que la gente hace como ellos, que robaron el municipio de Bucaramanga, que se robaron la ciudad durante tantos años. ¿Cómo fue con el comandante de la policía y las demás autoridades el lanzamiento del día sin carro? Dando inicio a esta jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Bucaramanga, en conmemoración a la celebración del Día del Medio Ambiente, y en cumplimiento al acuerdo municipal del Consejo Municipal de Bucaramanga, que dispuso que en el mes de julio se lleve a cabo este día. Hoy nos encontramos acompañados de coronel de la Policía Nacional, de oficiales de la Policía Nacional y todos los agentes, de los agentes de tránsito, del representante de la EMB de Bucaramanga, de la directora de la Oficina de Bicicleta, y demás autoridades que nos acompañan, del INDERMU, que nos está colaborando en todas las gestiones de la ciudad para llevar a cabo la ciclorruta y los ciclopaseos. Muchísimas gracias por este acompañamiento y esperamos hoy, aquí desde la Oficina de Bicicleta, donde se tendrá el puesto de mando, dar los reportes pertinentes de la jornada del día de hoy. A la fecha, a las 7 y media de la mañana, podemos reportar que solamente cuatro inmovilizados, tres motocicletas y un vehículo. Coronel. Bueno, igualmente la Policía Nacional se vincula a este día tan importante como es el día sin carro, el día sin motocicleta, y en donde nos unimos para favorecer la seguridad, la convivencia y la movilidad de todos los ciudadanos del área de la ciudad de Bucaramanga. Estamos dispuestos a atender requerimientos y ponemos de frente la línea de emergencia 1, 2, 3, y el numeral 767, con el fin de poder recepcionar a todos los ciudadanos información que tenga que ver con este aspecto tan importante como es el día del medio ambiente, pero también celebrando que vamos a ser usuarios de la vía con otros vehículos, como son la bicicleta, los patines, a pie y medios alternos de transporte. Muchas gracias. Saludos, motero, para todos los televidentes. Y qué mal ese día sin carro y día sin moto, porque tras de que estamos jodidos con ventas malas en la ciudad. Cuando hay ventas malas, ¿qué pasa? Los comerciantes no contratan empleadas, así sea de día, para pagarles el día de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay empleos, la gente no trabaja y si no trabajan no hay plata para comprar. Entonces, la economía se estanca, no se dinamiza. Qué mal que los concejales de Bucaramanga, tras de que están como están llevados, porque la encarga los tiene como el ternero mamando, deberían congraciarse con la ciudad y haber, mediante otro acuerdo metropolitano, aprobar la derogación del acuerdo 037, que los impuso el día sin carro y el día sin moto, porque esa vaina está sabida que no sirve para nada. Deberían imponer un día fuerte de control de carros y de motos. Ahí sí, sancionatorio a quienes, a pesar de que tengan el certificado técnico mecánico, deban también pasar por allá por la revisión y de una vez, el que esté emitiendo por encima de los 4.5 de emisiones de gases contaminantes, pues que le quiten el carro, que le quiten la moto y lo manden para los patios o lo sancionen o le saquen la multa. Porque uno debe ser responsable de mantener el carro bien o la moto bien, estarla sincronizando, para que no emita gases. Porque ahorita, inclusive mañana, van a hacer unas, ¿cómo se llaman? Unas revisiones gratuitas. Juan Diego, ¿cuáles revisiones gratuitas? Pues las revisiones gratuitas que hace el área metropolitana y donde van a vender este producto los amigos de Nanomac. Que si tu vehículo no pasa la revisión técnico mecánica, que lo lleve a Nanomac. Espérenme de ahí, congénme de una para alcanzar la ley, porque en el día sin carro y sin moto podemos evitar esto. Por eso, bioaditivo potencializador para combustible. Va a ser la jornada mañana en el estadio Alfonso López. El control de emisiones es preventiva de 7 y 30 de la mañana va a estar allá, hasta las 11 y 30 de la mañana van a estar los amigos de Nanomac. ¿Qué otra cosa tiene esto? Que el día sin moto en Bucaramanga no puede existir. Si usted, si no contaminamos, pues no se da. En la siguiente imagen, vea usted qué es lo bueno. Por eso el 14 de junio debemos sincronizarnos con Bucaramanga. Debemos usar un producto que se llama Nanomac, lo que yo uso para que en cada tanquea de vehículo podamos reducir las emisiones para un mejor ambiente del aire, una mejor calidad del aire. Sincronístate con la ciudad de la campaña del área metropolitana de Bucaramanga y de la alcaldía. Y también que debemos proteger el bolsillo porque si nosotros usamos Nanomac, yo uso Nanomac y ya no necesité echarle gasolina extra a la moto. Ya le he hecho gasolina corriente y le he hecho el tarrito de Nanomac que vale 4 mil pesos porque reduce las emisiones, aumenta la potencia del combustible. Por eso debemos sincronizarnos y mañana debemos usar Nanomac, lo vamos a comprar allá. Yo voy a estar haciendo la transmisión de Facebook Live, voy a estar acompañando las revisiones gratuitas y gratis para que ustedes vayan porque es gratis la revisión técnico-mecánica que se va a hacer mañana allá en el estadio, en la carrera 30 con calle 12. Por la parte de abajo del estadio, como quien va para la Marte ahí va a estar el cuento. Pues y la carpa donde venden en Nanomac hay que comprarlo a que usted no contamine y si usted cree que contamina, échale, pase la revisión de gases, vaya allá a que le hagan la revisión de gases. Cuando le hagan la revisión de gases, si contamina, vuelva a pasar otra vez a la revisión que es gratis, no le cobra nada, pero échale a Nanomac antes de pasar la revisión y ande un poco la moto de modo que la mezcla y verá que seguro que le baja las emisiones porque ese producto lo uso yo. Seguimos. En Colombia, esto es en Barranca Bermeja, mire la emergencia grave que hay. ¿Por qué razón? Colóqueme el video, porque se derramó, se rompió un tubo de crudo que conduce petróleo crudo del oleoducto que comunica entre Cantagallo Sur de Bolívar y la refinería de Barranca Bermeja y Puerto Wilches que se llama en Isla Cinco. En esos sectores se rompió el tubo y la contaminación grave, gravísimo eso que hay en el río Magdalena es quizá peor que lo que hay en el sector de Barranca Bermeja en la Lizama en Pozo 7 en donde el pozo de petróleo reventó porque está cayendo al río y si cae al río todas las poblaciones ribereñas ya los acueductos la gente no puede tomar agua de los acueductos es una consecuencia gravísima porque casi todos toman agua del río Magdalena las plantas purificadoras y potabilizan el agua increíble pero mire esta es la mancha de petróleo que se ve por todo el río Magdalena que contaminación que irresponsabilidad la procuraduría debe destituir al funcionario de Ecopetrol debe destituir también a los que contaminan y meter a la cárcel porque ese es un delito ambiental debieron haber preveído porque para eso tiene plata el petróleo lo sacan y ellos no lo están regalando lo están cobrando entonces la plata que la que hacen la que están haciendo para eso increíble pero eso es lo que se está dando seguimos en impacto vamos a saludar a más televidentes que están con nosotros en la cumbre a Omar Niño en el Mutis a doña Rosa Acuña doña Rosa usted tiene una calidad de hijo de verdad que es un muchacho trabajador por eso Memo confía mucho en él Memo Cárdenas de Servicarla 23 saludos para su hijo Raúl doña Marta Acuña la mamá de Raúl de Servicarla 23 excelente como le dejan el carro como nos dejan la moto todos los muchachos todas las señoras que allá trabajan excelente trabajo saludo también en comuneros que está de cumpleaños hoy que bonito haberla encontrado en mi viejo sazón y su esposo una alcahueta que la llevó que la llevó a su esposa que está de cumpleaños a comarlo más rico una alcahueta en el buen sentido de la palabra quien es esa señora y quien es ese señor pues son los siguientes son doña Marina Cárdenas y su esposo Miguel Antonio Camacho que llevaron a comer a su esposa oye que bobo yo los vi ni siquiera me tomé una foto con ellos por haberlos pasado un impacto de que fueron a comer en mi viejo sazón ay Dios mío pero bueno mejor vamos a comer algo rico en mi viejo sazón Juan Diego para que coman delicioso y yo voy a saludar a unas personas que están en la sintonía lo que es solamente eso para que la gente vea sin audio símicamente hablo yo pero mire que delicia ir a comer a mi viejo sazón pero si quieren o tenemos las otras imágenes y usted las va ponchando que son mejores que esas porque allí queremos saludar a los que fueron a comer hoy en mi viejo sazón y los que pidieron domicilios quienes Rosalba Isabel Córdoba también Javier Osma Jorge Chaparro José Máximo Jiménez José Armando Jiménez también que estuvieron comiendo los amigos del barrio Olas Bajas Marisol Manosalba Ortiz Olarte perdón Blanca Cadena Albarracín Rosmi Quiñones Nancy Ruth Duarte Ana de Carmen Leal Juliana Marcela Villabona Marta Inés García Norma Arguello Acacio Gladys Parada Duarte Sunilda Fuentes Sarabia Emilce Daza Ávila Cecilia Rueda Cecilia Fonseca quienes más estuvieron comiendo en el restaurante mi viejo sazón y seguro los que fueron por primera vez van a seguir comiendo coloquemos los videos tenemos los videos también Juan Diego los videos que yo le pasé en la carpeta de hoy claro que sí claro que ahí están los que fueron a comer allá delicioso muchas personas fueron a comer vea todas estas delicias todos estos platos tan ricos que hay allá lo que me encanta a mí el cabrito con pepitorio mire cómo le parece esta delicia que nos muestra Juan Diego allá está Jirandré Francón y don Mario Álvarez también ahí estuvo Pedro Gerardo Camacho del barrio La Concordia Claudia Echevarría Mario Rodríguez del nuevo Sotomayor Alfa y Omega no lo entiendo aquí de La Concordia Julio Alfredo Julio Alfredo Javier Arenas la familia Arenas que bien mi amigo Javier Arenas el masajista creo también Romelia Pereira Moto Hammer de Provenza y todos los amigos que piden los domicilios de la mensajería La Concordia vea todas estas delicias todo lo rico que hay en el restaurante mi viejo sazón bandeja paisa Mute Santanderiano que más hay allá bueno todo y ahí está nuestro amigo Jairandré Falcón saludo Julián Pacheco y nuestra querida Daniela Salcedo ¿Quién? Daniela La Chiqui Daniela La Chiqui dice nuestro amigo bueno es una delicia ir a comer en un restaurante mi viejo sazón vamos con noticias en Colombia esto es en Turbaco departamento de Bolívar mire como capturaron a un policía de tránsito ¿qué pasó? el policía de tránsito según lo que dicen los agentes del CTI o según lo que dicen bueno los agentes del CTI de la fiscalía ellos el ciudadano denunció no a la policía porque la policía de pronto lo llamaba y no lo iban a capturar porque entre ellos no se pegan duro pero fueron al CTI y pusieron una denuncia de que estaba extorsionando un policía le estaba pidiendo que le llevara tanta plata porque al parecer lo pescó mal de no se si fue de prueba de embriaguez o algo parecido lo cierto es que el policía estaba esperando que le entregaran la plata y cuando le entregó la plata al policía el policía la recibió y de una vez tenga los policías lo capturaron le cogieron la plata con la que había recibido de la mordida ahí la están mostrando y el policía un patrullero no se cuantos años tendrá en la institución debe tener más de 10 años con esa motocicleta que este este es el video grabado por el propio ciudadano pues el propio ciudadano puso la denuncia y por eso a ese policía lo capturaron por torcido por hacer quedar mal a la institución porque la mayoría por no decir todos los policías son gente responsable gente ciudadanos de bien muy bien por esos trabajos que hacen los ciudadanos vamos a saludar a más televidentes si quiere colóquenme el video mientras yo saludo para que no me estén viendo la cara de este tipo tan feo todo el tiempo es lo que me la despedida es el que usted coloca para saludar a los televidentes que están viendo a Juan Hernández a Peter Albeiro Luna a José Sánchez Rivera de la tienda San Gil el Kennedy en San Gil ah que bien no tengo nada contra los vendedores ambulantes pero ellos son los que más botan basura dice una persona aquí que nos escribe muy bien si tiene toda la razón vaya por el centro de Bucaramanga después de las 6 de la tarde y es terrible yo por eso es que yo creo que las ventas ambulantes no deberían existir porque la mayoría son cochinos botan todo al piso y si no lo botan ellos lo botan los clientes que le compran a ellos pero eso es cierto yo estoy de acuerdo con usted lástima que la gente no sepa hacer su trabajo también está en sintonía bueno ya de Girón que está siempre sintonizando en el Hospital Albeiro Luna todos muchos amigos que a esta hora nos sintonizan muchas gracias a todos ellos porque de verdad siempre están en contacto con Impacto muchas gracias como dicen algunos lo mismo Fernando JB gracias José porque siempre nos tiene informados dos al pecho y uno arriba saludo motero también siempre nos tiene informados y Dios lo guarde siempre a todos muchas gracias Fernando JB que es una persona correcta que hace las cosas bien una persona que siempre está con nosotros lo mismo que Jorge Eduardo Gamboa y su hija Saray que son fieles televidentes muchas gracias a todos ellos igualmente bueno tantas tantas personas que están conectados con nosotros muchas gracias a todos y que Dios les siga bendiciendo vamos con noticias en impacto Juan Diego porque vamos a mostrarles ahora los televidentes de impacto como en los patios norte de Santander que pasó en los patios norte de Santander pues allá yo creo que Juan Diego mire una imagen vaya donde está la carpeta de fotografías ahí una imagen donde es que increíble en los patios usted va por una autopista increíble pero le declaro que usted no puede transitar sino 30 kilómetros por hora cuando en una vía nacional no pueden hacer eso porque aquí en Florida Blanca la autopista Bucaramanga Florida Blanca la máxima velocidad era 180 kilómetros por hora lo mismo que en el estadio de Florida Blanca es que no puede pasar de ahí y de ahí no pueden haber menos velocidad pero en los patios sí 30 kilómetros por hora pero hubo una iniciativa de unos ciudadanos de un comité contra las fotomultas que instauraron una demanda ante el contencioso administrativo del norte de Santander y un magistrado de allá del norte de Santander dijo que no que las fotomultas eran legales a pesar de que desconoció increíble pero ese magistrado hay que también meterle la ley porque desconoció venga y le dijo cuál ley la ley 718 del 2016 17 que establece los criterios técnicos para instalar las cámaras de fotomultas ¿cómo fue esta noticia? fotomultas fue tumbada por un juez así lo expresaron los promotores de esta iniciativa en el municipio de Los Patios pese a que se realizó la recolección de al menos 15 mil firmas pues en este momento estamos acatando el fallo del magistrado el gabernal donde da la parte inconstitucional pero la lucha sigue frontal decirle a la comunidad que nosotros el día jueves o viernes estaremos viajando a Bogotá a la corte inconstitucional para hacer el fallo de tutela en contra del acto que dio el gabernal ¿en este caso se sienten inconformes tal vez como se ha manejado el proceso o hay algún tipo de situación anómala? pues con el fallo nos encontramos muy inconformes porque acuerde que estamos haciendo un mecanismo de participación ciudadana que con cuenta la ley de los da que tenemos unos derechos para pelear entonces no entendemos por qué el magistrado del gabernal actuó en ese momento y ausenta que fue por por destiempo cuando nosotros cedemos las relaciones que todos los tiempos fueron legales en que nos pidió la registraduría y el Consejo Nacional Electoral esto ha generado la inconformidad entre los patienses las personas están muy inconformes con la justicia acordemos que la justicia viene inconforme por parte del país dice que no como un derecho fundamental y un acuerdo con un mecanismo de participación como lo venía explicando donde la gente está peleando por unos derechos que fueron adquiridos ilegalmente luego de la visita a la capital de la república ¿qué esperan ustedes? nosotros vamos a hacer varias actividades por eso decimos empezó la campaña todo o nada vamos a empezar a hacer unas presentaciones pacíficas seguir con otra demanda la reglamentación de ley acuerda que la ley salió en la nueva ley para reglamentar las fotomultas siguen las fotomultas móviles aquí en el municipio de Los Patios donde ya no puede existir la única parte en Colombia donde existe fotomultas móviles aquí en el municipio de Los Patios esperan que el fallo de tutela que será entregado a la corte constitucional pueda seguir librando esta lucha contra las fotomultas en el municipio que hace parte del área metropolitana cuando llegamos teníamos grandes retos ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luzes de trabajo bien hechos por eso vinimos a darle la vuelta demostramos que las oportunidades son para todos que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta por eso conocen las motos que cambian el juego las únicas con cuatro años de garantía con Hero la vuelta es otra hay que comprar una moto Hero saludo para Irving Mancilla y espero que esta publicidad que estamos intentando que la motos Hero que es el mayor fabricante de motos en el mundo y el que más vende motos en el mundo pues hayan tenido éxito aquí en Bucaramanga y sigan teniendo éxito porque de verdad que son motocicletas muy buenas y una motocicleta cuatro perdón cuatro tiempos sí con doble freno de disco y además doble freno de disco delantero de 50 y además de que tenga frenos ABS esto es una berraquera una chimba como decimos saludos para Socorro Prada señor José Dios quiera que el próximo alcalde sea usted amén que así sea en el nombre del señor Jesucristo y con la voluntad del Todopoderoso saludos para José Luis Martínez Pava para Pinteralbeiro Luna Ferrer Guadrón desde Florida Carmen Oliva Amoniense que está en la sintonía Nancy Liliana Romero Briseño desde la avenida Canella de Pidecuesta al Colorado a Gilberto y a su esposa Evila que están en sintonía en el restaurante de la mesa de los santos oiga se me olvidó el restaurante acuérdeme Juan Diego bueno ahí tenemos la tarjeta no Juan Diego el restaurante como se llama bueno ahora me lo va a poner la que pasamos ayer y que se nos olvidó poner hoy otra vez que están en la sintonía de la mesa de los santos uy caramba se me olvidó ese restaurante vaya que discúlpenme mis amigos bueno vamos con más noticias vamos con noticias y esta tiene que ver con la ciudad de Bucaramanga en donde perdón en San Gil donde un concejal se agarró con su mujer quien le cascó por celos la mujer estaba celosa y le metió un totazo en la cara que le dejó el ojo colombino pero él también agredió a su mujer la policía se dio cuenta de esto y los capturó a los dos y les aplicó la multa que establece el código de policía por escándalo en el de la ciudad a la policía en la policía en la policía en el que se presume fue un altercado con su pareja sentimental el concejal de San Gil Norberto Acevedo Martínez en días pasados fue capturado por la policía nacional ante el llamado de la comunidad, quienes avisaron de una fuerte discusión en la carrera tercera con calle 10. Al llegar al sitio, los agentes encontraron a estas dos personas, quienes se agredían físicamente. Gracias a la actividad que la comunidad realiza en temas de veeduría y buscando la tranquilidad en el sector, acuden al número del cuadrante informando que se estaba presentando una riña en este sitio del barrio. Allí llega la patrulla, observa en vía pública que se estaba desarrollando la actividad perturbadora de la tranquilidad, procede a separarlos, individualizar las personas y se capturan por el delito de violencia intrafamiliar. Según indagaciones adelantadas en el proceso por parte de la Policía Nacional, presuntamente la discusión se originó por motivos de celos, donde al parecer sería la mujer quien agredió al concejal en primera instancia. Todo esto hace parte de una investigación que adelantan las autoridades por el delito de violencia intrafamiliar. Bueno, esta riña la ocasionó entre dos cosas, problemas económicos y una aparente escena de celos. Esto fue lo que propició y detonó la riña entre los dos ciudadanos. La femenina arremete en contra de la integridad de su pareja, ocasionándole laceraciones en diferentes partes del cuerpo y este a su vez también le ocasiona ciertas laceraciones a la femenina, por lo cual se realiza la judicialización a las dos personas. Aparte del proceso por violencia intrafamiliar que se inició de oficio por las autoridades competentes debido a las agresiones que se propinaron los dos ciudadanos, estas personas también fueron sancionadas, según la ley 1801 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, por estar involucrados en un escándalo en vía pública y confrontación violenta. La sanción hace parte del tipo 4 con una multa superior a los 800 mil pesos, según informó el comandante de la estación de policía con sede en San Gil. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para más televidentes que están con nosotros, muchas gracias. A todos los que siempre se comunican, siempre están en la sintonía, Dios les siga bendiciendo, muchas gracias. Saludos para Estefania Arguello, una venezolana residente en Bucaramanga. También saludamos, bueno, a nuestros amigos del canal TRO, al canal RCN Televisión, a mi amigo Quique, Álvaro Quique Delgado, que está en la sintonía en el canal RCN Televisión, muchas gracias. Saludamos también a nuestros amigos en Cúcuta, a los hermanos Torres que nos están sintonizando, ahora mismo que en Sardinata, en el Zulia, norte de Santander, a Olora, Rolón, Pedraza, a los amigos que nos sintonizan en Pamplona, en Cucutilla, en todas partes del norte de Santander, muchas gracias, tenemos bastante sintonía, la familia en el playón, a Nancy Alarcón, en el playón, también a mi compadre Miguel, Miguel y su esposa Doña Gloria, que están en la sintonía, en el que ellos viven en el Tejar, pero también viven en el playón donde tienen su pinquita y van a disfrutar deliciosa, que envidia. Veamos ahora otra noticia en Bucaramanga, mire este par de ladrones, estos son los que llegan a los negocios, como llegaron aquí. En este video, se ve como el delincuente coge unos pantalones, los dobla y los mete debajo del casco, aprovechando que descuidaron el local en un momentico, mientras el otro sujeto entretiene a la vendedora. Y se dio uno, dos, y ahora le parece un poquito de ese, y va y se echa otro pantalón y lo mete bien debajo del casco. Vea usted, se saca otro pantalón, se lo roba, lo mete debajo del casco porque ya no le caben más y sale. ¿Listo? Ahora veamos quiénes son esos sujetos, ¿quiénes son esos delincuentes? Este es el ladrón, es el que lleva el casco, el otro es el que entretiene, el que va adelante. Ahora fotografía de cada uno de ellos. Este es el ladrón. Muéstrame el calvito, el que tiene la pelada como tiene más frente que las FARC, porque la pelada ya la tiene casi en la corona. Ese es el ladrón que roba mercancía, que roba pantalones metiéndole el casco. ¿Y el otro ladrón cuál es? Para que estén pendientes todos los comerciantes y las niñas que no den papaya, no se dejen sacar del local ni sacar del sector donde tienen la plata, la registradora o los celulares. Este es el otro delincuente que entraron a un almacén del barrio Nuevo Sotomayor y robaron cualquier cantidad de ropa. Espuma Santander, aproveche este súper combo de promoción. Un colchón C30 pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Mi amigo Mario Álvarez que me dijo, me dijo, ¿cómo es que me dijo? Dos al pecho y uno abajo. Y digo, no, abajo de la tierra, maestro. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Menos mal que ya lo dijo ante la tierra. Ay, uy, sí, sí, José, se equivocó, saludos para él. Bueno, para todos nuestros amigos que salen en la sintonía. A los amigos de compraventa, si usted quiere comprar una camioneta, un carro, o quiere ir a venderlo y comprar uno más nuevo, vaya a Taxi Taxi. ¿Dónde queda? En la avenida González, Valencia, calle 50. Él lo atiende en Pedro y Lorenzo, los hermanos Bautista, que están en la sintonía, los Bautista Mejía. Saludos para Abraham también, que está en la sintonía, para la prima y para todos ellos que siempre están con nosotros. Muchas, pero muchas gracias. También para Brachito, Bracho Autos, esperamos que esté muy bien. Saludo para Honorio Gómez, de Taxi Radio, Taxi Ciudad Bonita, que también nos está sintonizando. Búcaros, Búcaros, perdón, Búcaros, a don Ernesto Neira, así es, en Ciudad Bonita. Bueno, vamos con noticias. Antes que sancionar a los comerciantes, hay que capacitarlos sobre las normas que tiene el Código de Comercio y cuáles son los requisitos que deben llenar, los documentos que debe tener para poder funcionar un negocio, de cualquier tipo de negocio. Pues allá capacitaron a la alcaldía y lo siguen capacitando, Luzmi Mantilla. ¿Y qué dicen los comerciantes y la presidenta de Azotenderos sobre esta norma que antes de sancionarlos capacitan a los comerciantes? Tienen unos aliados para el sector comercial de la ciudad. Se hicieron visitas en todo el centro de la ciudad y fueron 116 negocios que se visitaron, establecimientos de comercio. La sorpresa es que el 98% de estos locales, establecimientos de comercio, no cumplen con algunos de los documentos que exige el Código de Policía. Esto es una alarma porque lo que queremos es formalizar a todo el sector comercial. Y lo que queremos es generar empleo, desarrollo económico y ser unos aliados en conjunto con todas las instituciones al servicio de los comerciantes. Estas campañas son muy buenas, más que para uno como comerciante, porque uno se dedica a la actividad del comercio como tal y uno obvia esas cosas. Y después llegan las sanciones, llega uno y uno no sabe qué hacer. Entonces lo que hacen esas campañas es informarle a uno como comerciante todos los pasos a seguir para uno poder formalizar su negocio y para poder entrar en el área de legalidad. Y nunca se había hecho eso. Casualmente nosotros siempre habíamos pedido esto, que la alcaldía en lugar de llegar con mano dura, con sanciones, porque es que muchas veces la gente no sabe. Y se da una capacitación para que la gente supiera qué es lo que realmente le hace falta. Realmente felicitar al alcalde una vez más. Esperemos que de esos 116 negocios, el 100% cumplan y generen desarrollo económico y Bucaramanga sea una ciudad empresa. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535, domicilio, sal 316-495-7686. Son las 9 de la noche, 36 minutos. Qué rico ir a comer una pizza en Pizzería Álvarez. La alemana, la hawaiana, la choripizza, la... ¿cuál otra hay? La... pollo con champiñones, la ranchera, la llanera. Uy, la llanera es la que me encanta porque lleva muchos maduritos. Qué delicia esa pizza. Yo huevo de corniz, qué delicia. Y la choripizza ni se diga. Muy bien. En Pizzería Álvarez, nos puede colocar el teléfono de la imagen, la última imagen, para que usted pida una deliciosa pizza ya o vaya a Pizzería Álvarez. También hay en el domicilio. Aproveche en Pizzería Álvarez. Sígame pasando. Eso, ahí está. Regáleme el número telefónico. Si es tan amable, Juan Diego, usted que puede colocarme el número telefónico de Pizzería Álvarez. Se me pasó. Es que como que corre muy rápido. Bueno, ahí está toda la familia comiendo delicioso en Pizzería Álvarez. Vea usted qué delicia. Pizzería Álvarez. 316-495-76-86 o 691-50... ¿Qué? 55-60. Sí. Eso, está bien. Pídelo. Pizzería Álvarez. Saludos para Edwin. Para John, el parrón de Carvajal. Saludos también para mi amigo Richard Camargo del programa Hablando de Todo, del canal TRO. Nos lo encontramos allá. El Colorado. Hilberto. Hilberto Arenaguiza, hermano de mi gran amigo Samuel Arenaguiza. Ese que le encantó cómo lo invitábamos. Digo, José, no había dado cuenta que cómo lo invitaba usted también. Y delante de él le habló. Dile, claro, es que Richard Camargo es amigo mío. Hablando de todo. Y también le hizo una grabación al Colorado, del restaurante Don Samueles, que se llama En la Mesa de los Santos. Ha sido buenísimo, ¿no? Muy bien. Saludos al líder de los negros en Bucaramanga, en Florida Blanca, Leopoldo López, que nos está citarizando. Gracias también a Óscar Martínez, que saludo de STA Motor. Saludo también para Fernando J.B., que siempre nos tiene informados. Dos al pecho y uno arriba. Carlos Sarmiento, que dice, José, hace rato no veía el programa y quiero decirle que está mejor que nunca. Me gustaría denunciar la falta de solidaridad. Estoy de acuerdo con usted. De las personas, hago un llamado a todas esas personas para que seamos más solidarios. Dice nuestro amigo Carlos Sarmiento, sí, porque vemos que están atracando a alguien, que están robando a alguien y nos quedamos callados. No nos alistamos, no le damos duro. Únicamente es, no, hay que hacer algo, aunque sea grabar con el celular, pero de forma horizontal, así, ¿no? No es que empiecen a grabar así, sino así. Porque cuando usted graba así, entonces a uno le toca mirar la televisión así de lado, porque queda la imagen en la mitad de la pantalla. Y hay que utilizar en manos libres, cuando usted vaya a grabar una denuncia, que quiera hacer llegar a impacto, a llegar con muchísimo gusto, que aquí se la transmitimos. Vamos con noticias, Juan Diego, o sí, de una, ¿no? Vamos de una vez. ¿Qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada? Comandante... Ah, no, perdón, esto es en Florida Blanca. Fue capturado por la policía estas dos señoras ladronas, señoras de alcantarilla, como usted dice. ¿Quién es esta? Esta es la chiqui, ¿cierto? Alia la chiqui, hermana de Cristian Bucaramanga, junto con esta otra delincuente, otra ladrona, que ya la va a poner Juan Diego. ¿Quién es la otra ladrona? Está pendiente más del programa, por favor, y ahorita terminamos allá. Esta otra ladrona son del barrio Santander, las capturaron robando en Florida Blanca. Bueno, este fin de semana, este fin de semana no, mañana jueves y el viernes hay una jornada de revisión gratuita de gases. Mire, es mejor que vaya. A mí me quedó difícil, casi que lo hago, no convence a una persona. No, es que estoy muy ocupado, es que mañana no puedo, porque es que yo una mañana siempre trabajo. Hermano, vaya, haga la revisión técnico-mecánica, que es gratis. ¿Dónde la van a hacer? Pues ahí, en la carrera 30, con calle 12, en la parte de abajo del estadio, yendo hacia la Marte, ahí está. En el parqueadero, saliendo de los parqueaderos del estadio, ahí está el operativo del área metropolitana de Bucaramanga. Sincronízate con Bucaramanga, le van a hacer la medición de gases, y es mejor que se la hagan ahí gratuita y que a usted no lo sancionan, a que lo paren en otro retén con agentes de tránsito de policía y le digan, venga, para acá, colocan el aparato, usted está contaminando. Y si está contaminando, ¿qué pasa? Pues le inmovilizan el vehículo. Pero yo, mañana voy a llevar mi moto y voy a llevar mi carro también para hacer la sincronización con la campaña Sincronízate con Bucaramanga, porque cuando usted hay que proteger el bolsillo, hay que ahorrar echándole Nanomac, páreme ahí un momentico, porque, por ejemplo, este videoaditivo es potencializador para combustible. Por eso, en el estadio Alfonso López, mañana desde las 7 de la mañana hay una preventa hasta las 11 y 30. Por eso, mañana 14 de junio y el viernes 15 también, para que usted compre este biopotencializador, porque no nos impongan más días sin carro y días sin moto en Bucaramanga. Este Sincronízate, este 14 de junio con Bucaramanga, usa Nanomac en cada tanqueada de tu vehículo para reducir las emisiones, por una mejor calidad del aire. Y es importante que usted en esta campaña Sincronízate con Bucaramanga, también proteja el bolsillo, porque usted ahorra, ya no le echa gasolina extra, sino ahorra le echándole gasolina corriente y ese Nanomac hace que se queme el 100% de la gasolina. ¿Qué quiere decir eso? Que reduce las emisiones contaminantes y a usted no lo van a parar, no lo van a sancionar en caso de que lo paren, porque usted puede tener el certificado técnico mecánico, pero si usted tiene el certificado y está contaminando cuando hagan la prueba de gases, nadie paila, ahí eso sí lo inmovilizan de una. Vamos con noticias. Ah, pero yo quería ir mañana a donde la señora Amparo. ¿A qué? Pues que hay que ir al etelier, mire, a que le arreglen el cabello a las damas, a que nos hagan el corte de varón, a que la señora Ingrid los peine, a que la señora Amparo, que es experta en color y fue instructora de academia, y a empresas de tinge, pues también que le haga el tinte especial, el color perfecto, porque ella sí sabe, ya fue instructora durante muchos años, y tiene su propio negocio. ¿La atelier peluquería dónde queda? La atelier peluquería queda diagonal a los cinemas de cabecera. Allá están los cinemas de cabecera y ahí está la atelier peluquería en cabecera, carrera 35, 48, 96. También hay barbería para hombres. Entonces, seguimos en impacto. Con esta noticia vamos a mostrarles cómo en Bucaramanga, en la policlínica, hay funcionarios o hay empleados que les importa, es más, atender el whatsapp, estar chateando, se llama robar, porque le pagan un sueldo para que trabaje, preste un servicio, no para que esté chateando y robándole tiempo al trabajo, robándole todo. Entonces, por esa razón, me encantó lo que hizo este ciudadano, la denuncia de esta empleada de la policlínica, que usted ya sabe cuál es la policlínica, estoy hablando, y mire lo que hace la vieja. Aquí, el ciudadano grabó cómo ella se tapa con el papelito, haciéndose la des... y luego ya descarada suelta el papel y empieza a chatear. Y no atiende, y había una cola de personas enfermas, de abuelitos, que les queda difícil de quedarse de pie tanto tiempo, y esta vieja sinvergüenza, ladrona de tiempo, porque ahí no le está robando nada a nadie, pero sí está robando tiempo, le está robando tiempo, la empresa atiende muy mal. Mire, es que le importa más chatear que atender, y ya es tan descarada que suelta lo que está haciendo y se dedica a chatear. Es bueno que le dé la oportunidad de trabajo a otra persona y que esta gente que no sirve para un carajo, pues que salga y le dé la oportunidad a los que verdaderamente sirvan, porque increíble que los abuelitos los tengan parados, y las personas enfermas que van a pedir un servicio por el que están pagando, o por el que el Estado paga, y no le están regalando nada a nadie. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para más televidentes que siguen con nosotros y que siempre están conectados con Impacto. Esta mañana hicimos una transmisión por Facebook Live donde les mostrábamos cómo muchas personas hoy no pudieron sacar su carro y su moto debido a las benditas restricciones. Te damos 23 mil reproducciones en ese video. ¿Cómo le parece, Juan Diego, esa transmisión que hicimos a través de Facebook Live? ¿Pero quiénes empezaron a reportar sintonía? Cantillo Leal, Nancy Rocío Suárez, Sánchez Soledad, que también ha opinado mucho. Muchos fueron los que estuvieron opinando sobre el día sin carro y día sin moto. ¿Cómo nos quitan por Lucho Borges y su secuase? Los concejales de Bucaramanga le dijeron por aprobar el decreto 037, el acuerdo metropolitano que nos quitó el día sin carro y día sin moto. Miren las transmisiones. Entran al perfil de José Velázquez Pereira y ahí viven eso. A Tibisay Miltec, que está en la sintonía. A Elsa Sepúlveda también comentó lo mismo que Nancy Sánchez Soledad, Patricia Acevedo, Estrella Ortega de Estados Unidos, La Recremencia Ortiz, Luis Carlos Ochoa Jiménez, Merillanes González Velasco, Elsa Sepúlveda, Carmen Gilday Velazman, Gildy Velazman, ¿qué dice? César Gualdrón, Luis García, René Sarmiento, Gloria Carreño, Norman Medina, Elena Martínez, Fernando J.B., Alexander Ramírez Carreño, Omaira Chacó, Leonardo Salazar, desde Colombian Bikers, bien, mi amigo Leo de Bogotá, que está en la sintonía. Juan David Mendieta, Miriam Remolina, Zavala Fabio, Omaira Orduz, Carmen Cecilia Pérez Flores, Alexander Pardo, Walter Jerez Aguirre de Girón y muchas personas que opinaron sobre este bendito día sin carro, día sin moto, que nos impuso el exalcalde de Florida Blanca, que gracias a Dios está preso y ojalá lo condenen por mucho, porque lo que le hizo Bucaramanga es grave y lo que nos hizo nosotros los ciudadanos es grave. ¿Qué nos hizo? Pues quitarnos el carro, día sin moto cuando venimos de un puente festivo, luego venimos de una selección de primera vuelta que no hubo ventas en el comercio, no hubo empleo para la gente, venimos luego de otro puente festivo el lunes pasado y nos meten días sin carro, día sin moto, el miércoles. Ahora el viernes hay ley seca, porque hay elecciones el domingo, imagínese usted los comerciantes nocturnos, los diurnos, ¿qué van a vender? Por Dios, qué vaina y empieza el mundial fuera de eso. Estamos fregados con estos alcaldes, estos mandatarios. El alcalde de Bucaramanga y el director de tránsito no tuvieron la culpa de eso, solamente el alcalde de Bucaramanga. Pero General Manuel Antonio Vázquez Prada, usted hoy despidió a cinco hombres activos, cinco policías que ya en el grado de excomisario pasan a la reserva activa de la Policía Nacional. ¿Cómo fue la despedida en el club de casino oficiales de la Policía? Policía, buen día, policía, toda la vida. Qué bien, General Manuel Antonio Vázquez Prada. Ahora veamos cómo en Florida Blanca se incendió una buseta. ¿Cuál es el reporte que nos entrega este ciudadano? Pues que esta buseta de la empresa Lusitania, que en el sector de Florida Blanca, en el sector de San Bernardo, la señora que iba en la parte de atrás, vio cómo empezaba a salir humo. Enseguida el conductor de la buseta, en una hábil maniobra, le dijo a los pasajeros que se bajaran rápido y gracias a Dios no hubo una tragedia. Pero esta buseta se incendió y quedó en pérdida total en el sector del barrio San Bernardo. Por fortuna no hubo ninguna persona herida en este incidente de esta buseta que se incendió. Gracias al reportero ciudadano que nos envió esa imagen, esa información, y a la página de Seguridad Ciudadana Bucaramanga, al cabo CSI, lo mismo que a casos en Colombia y el mundo, lo mismo que a la página Pepito Seguridad Ciudadana y a todos los amigos que siempre están con nosotros. Cuando llegamos teníamos grandes retos. Ganar donde solo ganaban algunos. Y brillar con las luzes del trabajo bien hecho. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. Son las 9 de la noche, 49 minutos. Saludo motero para nuestros televidentes. En Bucaramanga, en Yondotioquia, perdón, la policía capturó a este sinvergüenza, a este cobarde, que empezó a discutir con su mujer, con la que vivía hacía poco tiempo, llevan cinco años de novio. Por eso es que la mujer hoy día debe mirar bien quién es el tipo con el que están dando. No meterse ni con el más bonito, ni con el que tenga la cachucha más grande, ni con los pantalones corticos, o el que se baja los pantalones a la punta de la nalga, ni el que sea el más borrachín del pueblo, ni el más bailarín. Pilas con eso, mujeres. Niñas, sepan escoger a los hombres que van a convivir, a quienes le van a entregar su cuerpo, a quienes le van a entregar su juventud, su belleza. Si su papá en su casa la trata como una princesa, ¿usted por qué permite que otro degenerado sin vergüenza la vaya a tratar como un animal? Cuando usted no es rana, ni es sapo, ni es vaca, ni es lagartija, ni nada, su papá la trató siempre como una princesa. Hágase respetar. Pero el respeto no es que usted se dé en la mula con otro hombre, no, el respeto es que usted ponga freno a una relación que no debe comenzar, o que cuando comience usted se dé cuenta de esas cosas, diga chao, no, porque mire lo que pasó, este rata cobarde sin vergüenza, este, perdón, ese rata, esa palabra no la he usado, ofrezco disculpas, este sin vergüenza cobarde degenerado, le pegó una puñalada a su mujer, la mató, y después quiso, se metió varias heridas, baños, puñaladas él, puñaladas él, para matarse, pero gracias a Dios lo salvaron, y ahora va a tener que pagar en la cárcel, y ahí viene, ¿qué le van a hacer en la cárcel? Ese es el momento en el que las autoridades conducen a la estación de policía de la población de Yondó, Antioquia, al hombre sindicado de asesinar a su compañera sentimental en medio de una riña. Tuvimos conocimiento que nos ingresa una llamada al 123, donde nos ponían conocimiento que en el barrio Nueva Esperanza, del municipio de Yondó, había una discusión, una discusión al parecer por una riña intrafamiliar, entre dos personas, una pareja, al llegar la patrulla de la policía, se da cuenta de que la persona prácticamente se encuentra herida con un arma cortopunzante a la altura del abdomen, y la persona que causó la herida, trató de causarse daño a la altura del cuello y a la altura del brazo, desafortunadamente todo parece indicar que todo sucede por la ingesta de bebidas embriagantes. Un ataque de celos según las autoridades llevó al hombre a cometer el feminicidio. Este agresor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de feminicidio. En este momento, está pendiente la audiencia, y esperamos que el juez control de garantías, tome las mejores decisiones para que quede tras las rejas esta persona. Aunque el caso fue atendido por la policía, y la mujer fue trasladada al centro asistencial, la gravedad de la herida que según el oficial Lady Montero había recibido a la altura de su abdomen, no le permitió seguir viviendo. No tiene antecedentes, sabemos que esta pareja llevaba aproximadamente en su relación de noviazgo 11 meses, y convivían aproximadamente hace un mes. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Las 9 de la noche, 52 minutos, saludo a moteros, dos al pecho y uno arriba. Jesús Antonio Galeano Forero, está en la sintonía Ortiz Luz, Alejandro Tarazona Querez, Aleizander Ramírez Carreño, Carmen Cecilia Pérez Flores, William Arsenio Villamizar, Carmen Ortiz, Giovanni Bautista Portilla, Alejandro Tarazona Querez, Saida Jovenid, Cortés Fontecha, Milady Núñez Salgado, y bueno, todos los amigos que opinaron en las transmisiones. Y mañana, no se olvide que mañana, tenemos Sincronízate con Bucaramanga, jornada gratuita de revisión de gases. Haga la revisión para que a usted no lo vayan a coger después en un retén, porque mañana es gratuita y no le sancionan. Pero si a usted lo llegan a parar, porque usted va voluntariamente, porque si a usted lo llegan a parar en un retén, y así usted muestra el certificado técnico mecánico, pero le ponen el aparatico y está contaminando paila, le sacan el comparendo, porque ese técnico mecánico es un robo, no sirve para nada. Y además porque uno tiene que estar pendiente de que el vehículo esté bien sincronizado, porque la gasolina colombiana es muy mala, definitivamente. Vamos con noticias. La 9 de la noche, 53 minutos, en Bucaramanga, en el día sin carro y día sin moto, algunos taxistas siguen haciendo colectivo. Aquí fueron grabados por un ciudadano. Vean compañeros cómo piratean los taxistas en el día de restricción de moto y carro, compañeros. Vean cómo piratean, compañeros. Legítimo, legítimo. Todos los días vemos esto, taxistas que, está bien, tienen todos los seguros, están legalmente constituidos. Yo estoy en contra de la piratería, pero también estoy en contra de algunos, no todos los taxistas, eso está claro. Que son muy poquitos los que están haciendo piratería en Bucaramanga, haciendo colectivo y haciendo lo que algunos critican. De 7.206 taxis, hay 200 que son vagos y que salen a protestar y salen a molestar a la gente, salen a tirarle huevos, a tirarle piedras, a partir vidrios, a fregar a los que están trabajando porque no están como ellos, magueando, protestando, sino cumpliendo con la tarifa y llevándole plata al patrón. Pero muchos de ellos, que son los que más critican, que son los que más jóvenes, son los que están haciendo piratería, están haciendo colectivo, algunos de ellos. De los 7.206, yo digo menos de 200, son los que están haciendo todas estas cochinadas por las que precisamente ellos protestan en contra de la piratería. Todos los motociclistas compramos en Santander, en la de Cascos, la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santander, en la de Cascos, Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, a las 9 de la noche, 55 minutos. Blanca Elizabeth Hernández, está en la sintonía y también nos ha comentado de Larcon Joana Carrero, William Arsenio Villavizar, Cristian David Becerra, Fernando J.B., Luis Miguel Sandoval Ríos, Carmen Cecilia Pérez, también que comenta todo lo que ha pasado hoy, Feliz Eduardo Cáceres Manrique, Alonso Gutiérrez, Jaime Leonardo Rubiano Rojas, Ángel David Ramírez Gómez, Carlos Andrés Santamaría, Germán Choquintero, José Manuel Pimiento. Hay que hacer comentarios respetuosos. Mire, si usted va a comentar alguno de mis videos de las transmisiones que yo haga y mañana voy a transmitirles en vivo para que estén pendientes de cómo se desarrolla la jornada de revisión técnico-mecánica, cómo es que se le eche ese producto que reduce las emisiones para que usted pase cualquier revisión técnico-mecánica, pero por favor, no comenten con grosería ni con ofensas porque el que comente con grosería ni con ofensas nunca más podrá ver mis videos ni mis transmisiones porque de una vez le doy eliminar y le doy bloquear, o sea que queda pailas, se pierde buena información, así de que siempre con respeto, con altura, sin mostrar que es un gañán, que es un gamín o que es con una boca de alcantarilla, uno no tiene para ofender o para molestarse, uno no tiene que para mostrar inconformismo sino con palabras decentes, no con groserías, por Dios, yo no sé por qué hay gente que de verdad hace eso increíble, pero eso es lo que no se le puede permitir a nadie y es que eso suena feo siempre, se le nota cuando hacen algo así. En Florida Blanca el comandante de policía anuncia que seguirán los operativos para controlar a los borrachitos, voy con planos cerrados por la novia, voy con para controlar a los borrachitos, para controlar a los que no hacen bien las cosas, a los que cuando se toman una cerveza se creen macho man, a los que forman peleas en la calle, a los que están buscando hacerle el mal a otro, ¿cómo es eso señor Mayor? Buenas tardes, buenas noches. En los dispositivos intervenciones aparte del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes se tienen grupos de apoyo tanto de policía judicial, de inteligencia y de unas unidades de intervención como son los GOES, los COBRA y los DELTA que van a estar llegando a los barrios donde se pueda ver de pronto afectación o por la falta de tolerancia de la misma comunidad. Aprovecho esta oportunidad para hablarles de eso, la tolerancia, invitar a la gente que disfruten, que compartan en familia, que no lleguen al tema de que se van a tomar una cerveza y se tengan que estar agrediendo a los golpes y a causarse lesiones con armas blancas, que eso es lo que nos genera tanto daño a una sociedad y afecta a las familias. Estadísticamente lo que es el hurto a personas que tanto afecta la percepción de seguridad, Florida Blanca es uno de los municipios que tiene la mayor disminución en este flagelo. Esto se hace gracias a la colaboración de la comunidad que da una información oportuna para que la policía pueda reaccionar efectivamente. Espuma Santander aproveche este super combo de promoción un colchón C30 Pillow más un somier más un protector antifluidos más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos. Cómprele a Santander compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Hay que comprarle a Santander a la gente que ha empleo en Santander Espuma Santander. Saludo para Don Ignardo Guarín que está en la sintonía y también para Don Mario el gerente de Espuma Santander para la esposa Don Ignardo y para la Fundación Los Ángeles. Yolanda Castillo Esperanza Leal Sanabria han comentado en los videos de impacto de José Velázquez Yolanda Mantilla Quiñones Estupial Alejandra Ramírez Carreño Diego Hace Ricardo Mendoza Elizabeth Díaz Yadir Monroy Raúl Rodríguez Carmen Barrera CJUC Oscar Mauricio Vargas Pérez y todos los que han comentado. Vamos con noticias. Esta noticia tiene que ver con Bucaramanga en donde los ñeritos se agarran a pelear en el barrio Betania. ¿Cómo es esa pelea? Mire, aquí los ñeritos se agarran a piedra se agarran a cuchillo y en algunos casos consiguen armas y se agarran a plomo. ¿Por qué? Por el tráfico de drogas, por la fumadera, porque usted no puede vender aquí. De todas maneras, ahí se cascan y se forman las peleas que parten las ventanas de los vecinos, parten los vidrios de los carros, rompen la tranquilidad de la gente y les importa cinco. Por esa razón, pues grave esa situación. Seguimos con noticias. En Bucaramanga vea a este delincuente, este es el brazo y partido brazo de queso, que a pesar de que quizá le partieron el brazo no se sabe, pero es un moto pirata que roba los cascos de las motos que están estacionadas allá. Por esa razón, todos debemos estar pendientes de nuestros motos y no dar papayazos porque usted se queda sin casco y lo sancionan. Y un desgraciado de estos, mírele la cara bien porque Juan Diego lo va a congelar para que usted alcance a mirarle la carita a ese delincuente que ahí viene con el brazo de queso. Ahí está, ese es el que roba los cascos de la motocicleta. Mira, eso muy bien, Juan Diego, así de a pedacito para que se dé cuenta que es que no le estamos calumniando, es el moto pirata que además de brazo y partido roba los cascos de las motos. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo, dice Juan Diego Rojas quien estuvo en el control máster de misión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales y con José Velázquez Pereira en la dirección general de impacto les deseamos saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. bendiciones, oren mucho por mí porque hay amenazas de todo tipo que nos quieren acabar el programa, que nos quieren acabar a nosotros, que nos quieren hacer atentado porque nosotros cantamos la tabla a los corruptos, a los políticos, que porque le damos palo a cierta persona, que porque le mostramos los delincuentes, entonces por eso todo. Pero Dios es mi defensor, yo no necesito escoltar, yo necesito la oración de ustedes para que el jefe del ejército me ponga un ejército de ángeles a mi alrededor que son ustedes. Dios les bendiga, que tengan feliz noche, saludos moteros, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.